¿Qué es lo que se puede hacer en un Máster 1000 como Madrid y máxima categoría en el circuito femenino de la VTA? No se pueden hacer experimentos. Si queremos que Madrid albergue a ese ansiado quinto gran slam, no se puede actuar de esta manera, señor Tía. Apoyamos y entendemos la innovación. Siempre hemos sido promotores de innovar y de crear cosas nuevas. Pero el experimento que se ha hecho en Madrid, en una superficie donde los jugadores no se podían apoyar, ni recuperar bien las posiciones, ni desplazarse bien lateralmente. Es decir, en una superficie que se jugaba en España y que sin duda alguna no beneficiaba a ninguno de nuestros jugadores. Aunque el color azul sí que puedo afirmar por rotundidad que mejoraba la visibilidad, sobre todo en la televisión. Y sabemos todos que el negocio televisivo, los derechos de la televisión es donde está el gran negocio del tenis. El problema no era tampoco de Madrid, el problema era de la ATP. La ATP no puede hacer un experimento en un torneo de estas envergaduras sin haber llevado las correspondientes pruebas para asegurarse que la superficie estaba en las mejores condiciones para jugar este torneo. Pero ¿quién manda la ATP? Realmente los jugadores, que la ATP siempre ha intentado que no estén unidos. De hecho, tenemos la reciente decisión de Rafael Nadal de abandonar el cargo que tenía como vicepresidente de la asociación, representando a los jugadores. Los entrenadores nunca han tenido peso, realmente los prometores de los torneos como Tibia y las multinacionales IMG, Octagon o La Garderé son las que tienen realmente el poder. Todo se pensaba que estaba hecho para que la temporada de tierra, con los torneos de Monte Carlo, Roma, Odó, Storí, tuviesen un poquito esa previa para llegar a Roland Garros, con las máximas garantías, a ese gran slam en tierra roja, intentando que todas las superficies fuesen más o menos parecidas y con un tipo de bola lo más parecido posible. Esto era lo que venían defendiendo los jugadores, pero parece ser que no se ha llevado a cabo. Realmente tengo muy claro que el color de azul seguirá existiendo en Madrid, el promotor seguirá teniendo mucho peso, los torneos siguen, los jugadores pasan, pero creo que en España deberíamos tener un torneo que de alguna manera beneficiase a nuestros jugadores. Y en Madrid no se ha conseguido de esto. Prueba de ello en las declaraciones de nuestro máximo exponente en el tennis español, en el tennis mundial, Rafael Nadal, que ha dicho que el año que viene no volvería. Es una lástima que haya pasado esto en Madrid.